Te llevaré mi carretón viejita Cuando la llevo rumbo a la ciudad Andale vieja, sube a la carreta Que si no subes te voy a dejar Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Los dos botamos como una pelota, encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota, y yo gozando lleno de emoción Pero a la vuelta mi vieja se enoja, porque los bueyes no quieren jalar Y luego, luego agarra la garrocha, y vuelta bueyes empieza a gritar Agarra bueyes, pero esperas, y mi minita me sentí tus primeras Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos Agarra bueyes, pero esperas, y mi minita me sentí tus primeras Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos Ya me voy para la fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Todo dicen te queda muy bien, cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oiga mi compadre, que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Y al pasar por iglesia mayor, en mi burro que es todo un encanto Desde dentro un poquito me dio, una vieja que estaba rezando Y me dice, oiga mi compadre, que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Suave 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 ¡Qué bonito! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sabroso! ¡Vámonos! 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 Carme, tierra mía, tierra de placeres, de dulce alegría, ay lindas mujeres, carme, tierra mía. Carme, tierra mía, tierra de placeres, de dulce alegría, ay lindas mujeres, carme, tierra mía.